¿Cuál es nuestro color preferido? Damos vuelta en 3, 2, 1 El rojo ¿Qué rojo? Rojo, te gusta el rojo ¿Estás loca? Sí No, mal, no ¿Tengo ropa roja? A ti sí te gusta el rojo No, no hay guano Bueno, el anonjado ¿Anonjado? No Sí, dijiste rojo una vez Claro El negro no El negro no es tu color preferido Siempre te dije que me gusta el negro Sigan viendo ¿Y cómo son los villancicos en el Free Fire? Los villancicos Un papel El papel tenía letras Y tu culo vio a leer Sigan viendo Cuando me dicen que los de mi clano son guapos Automáticamente yo ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Ya estás grabando? ¿Ah? Gracias El olio ¡Ya no quiero ser guapo! Sigan viendo Cuando le pregunto a mi compa Que por qué uso a Skyler en el PVP Automáticamente mi compa carita de diablo Prefiero probar la verga antes que probar la derrota Sigan viendo Cuando a tu amiga se le olvida apagar su micrófono Yo con cara pervertida Ven papi, ven que te tengo una cosita Y hable del cariño pa' que estés suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro por una grita A ti te gusta cuando bajas Eh, Julia Ay no, what the fuck, tengo el micro prendido Qué pedo, ay no, bye, 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 qué pedo, no, no Sigan viendo Vamos Señoras y señores continuamos con el dúo internacional Ese Titi Caca Ese Yo soy Titi Y yo soy Dak Yo pongo el nombre mejor Yo pongo el nombre, música Señoras y señores Presento para todos ustedes El dúo Bernáculo Yo soy Berna Y yo soy el Oye pero si está No, 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 es que tú dices la primera parte del nombre sabido Está bonito Yo digo la primera parte ahorita Ya El nombre lo primero digo yo Ya Vamos, música Señoras y señores Con ustedes El grupo Gatorade Yo soy gay Marica 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 Maricador Mami Sigan viendo Nou, aquí mi gente con el rotador Uy, este punto como Izanirilo Izaniri Acá nomás, son 50, la huerta perdí el callao, ¿se puede? ¿Esta moto sube cerro? ¡Esta moto sube cerro! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira cómo sube cerro! Sigan bien. Cuando no tengo dinero para el regalo, yo automáticamente. Dime, amor. Adivina qué te voy a regalar este año. ¿Qué? Esto. ¿Por qué no tengo dinero? Pero, amor, ya me hice eso el año pasado, ya me hice eso anoche, no. No, amor, ¿pues lo quieres o no? Sí, sí, sí. Uy, yo quiero ese regalo. Sigan bien. Cuando mi amigo me invita a su escuadra. Sus amigos. Güey. ¿Qué pedo? Cierra los ojos. Ya. ¿Qué ves? Nada. Eso es lo que aportes al equipo, puta manca de mierda. Sigan bien. Entré al lobo solitario bien insanity. A partir cabezas, achivó los pulpines conches humares y pasó esto. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Primero le metemos sus pasitos prohibidos bien insanos. Ja, ja, ja. Ahora sí vamos a los pinches chingadazos. Ahorita vemos qué pedo. PEDO. Bueno, aquí mi gente con el rotador. Uy, estoy muy sanidido. Uy, sanidido. ¡Pitanid! Dios mío. ¡Pá! Uy, aquí sanidido. Tienes el ratos mío. 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 ¿Qué? Yo al ver esto, automáticamente mi mente. Pero recuerdo que ella no me ama carita triste. Tienes el ratos mío. Sigan bien A ver tú, ¿por qué esperas que una mujer cambie cuando tú la puedes cambiar por su amiga? ¡Ra! O por su profesora Sigan bien Tu enamorada lleva un año jugando cuánto ha mejorado Ni mata a Sakura es toda insana confundiéndose con el enemigo Ven al toque que tengo uno aquí Píselo, manda el píselo, manda el píselo Pa' el lobby ¡Oh, no, no! ¡Cuidado, cuidado! Le di cabeza, le di cabeza Ángeles, bajé a 150, mátale, dale un tiro Dale un tiro, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Soy enferma! ¡Mátalo! ¡A mí no! ¡Al otro! ¡Pu... madre! ¡Ay, sí! ¡Me confundí de tu ropa! ¡Ándate a la concha! Sigan bien Cuando me preguntan Que como llegamos a heroico rápido Yo y mi búa a las 2 a.m Sigan bien ¡Primo! ¡Te rushean! ¡Ahí voy, primo! ¡Aguanta, primo! ¡Yo llego, primo! ¡Yo te apoyo! ¡Ahí voy, primo! ¡Mírate, perro! ¡Primo! ¡Que no te mates! ¡Ahí voy! ¡Esta de la... ¡Toma, puto! ¡A mi primo no lo toca, soto! ¡Buena, PRI! ¡Vamos! Sigan bien Yo y los panas el 24 de diciembre ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames, pendejo! ¡Hue, el otro no! ¡Ah, se chingó! ¡Ah! Sigan bien ¡A su puta madre y se vistió de blanco! ¡Ah, ahí están! ¡Miren a esos majestuosos hijos de puta! ¡Muy bien! ¿Ahí la llevas, Betland? ¡Ah, ahí están! ¡No! ¡Pellacos, Pécaros, hijos de puta! Shadowstar ¡Ok! ¡Sí se puede! ¡Izquierda! ¡E izquierda! Tienes que estar loco para despegar así ¡No! ¡Que a tu izquierda, pedazo de imbécil! Bueno, encontramos algo en lo que no eres mejor que todo Lo haremos con cuatro ¡Gordy! ¡No puedes, picotón! ¡Eres un puto superhéroe! ¡Exforce! ¡Exforce! Sigan bien Yo queriendo grabar este tren con mi novia ¡Make! ¡Zoom! ¡Yoooo! Bien, ahí vamos ¡Make! ¡Zoom! ¡Yoooo! ¡Hola, putos! ¿Cómo están? ¡Quítase a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh mamón! ¡Quítame tus manos de encima! ¡No seas gay! Bien, ahora sí ¡Sigan bien! ¡Sigan bien! Sí, nadie que me acompañe, papi Siempre moriré solo, chicos Solo estaré Solo también comenzaré, papi Sigan bien Yo cuando me bajan en una partida No, no No, no No, 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 no Y veo que me están rematando automáticamente yo No, 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 no Sigan bien Como ustedes lo ven Yo Sigan bien Si piensa que me va a comprar con unos regalitos Déjeme decirle una cosa Le atino